¿El América debe reforzarse en defensa o en ataque? ¿Qué le urge más? Saludos a todos en la mesa, a la gente en casa. Yo creo que en las dos. Ya sé que no te va a gustar la respuesta, pero un equipo como América siempre tiene que estar fuerte en todas las líneas. O sea, si yo fuera el entrenador y solo me dieran a escoger una línea, yo creo que el ataque. Pero insisto, para mí América tendría que reforzarse en las dos líneas. Mira cómo te caen los billetes atrás. A billetazos, ¿no? A billetazos. Tiene hasta el 5 de septiembre. Yo confío y creo que América va a contratar algún refuerzo. Insisto, se fue Edson Álvarez, que era un hombre fundamental de contención o de central. Ha mostrado falencias a América en zona defensiva. Y adelante se lesionó Castillo y se han ido otros jugadores. Yo creo que debería de reforzarse las dos líneas. Pero si solo te dieran a escoger uno, la delantera. Ya no hay nada por Guido y por Roger Martínez. Solamente endulzar el oído al jugador y nada más que yo sepa, concreta la oferta para alguno de ellos no ha llegado a la América. No ha llegado. Según lo que entiendo, no. Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en la ofensiva. ¿Ofensiva? Ofensiva. La ofensiva deberá, por lo menos, un par de jugadores. Se lesiona a Benedetti ahora un mes. Tal vez en 45 días volverá. Lo de Nico, bueno, sabemos que viene para largo. Y en defensa, bueno, está intentando Miguel buscar alternativas con Puebla Aguilar como central, que no se ha visto todavía en esa posición cómodo. Pero defender me parece que Miguel puede tener esa posibilidad de mejorar esa base defensiva. Pero la ofensiva me parece que necesita más. Se te ve bien lo de los billetes. Me recuerda algo tuyo, ¿no? América, billetes detrás. Pero o sea, todos nos pagan. No, no. ¿No te pagan aquí? Sí, sí. Pero yo no me fui del Toluca a la América. Solo te lo recuerdo. ¿Y qué tiene que ver eso? No, nada. Que se ven bonitos. ¿Qué te están diciendo en el oído? ¿Eres un tarado o un gil? Nada, nada. ¿Qué es lo que eres? Ninguna de las dos. ¿Tú trabajas por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo tonteras? ¿Por qué? ¿No te fuiste a la América por billetes? No. ¿Por qué me vendieron? Pues ahí está. Te vendieron por billetes. Sí, pero no. A mi favor. Pero me lo estás diciendo como que... No, no, no. Que se ve bonito. Díjeme nada más. No, no, no. Se ve bonito. No se ve bonito como lo estás diciendo. No, que se ve muy hermoso. Se ve precioso. No, no, no. Porque no malinterpreten ustedes las cosas que son así. Te vendieron a la fuerza, ¿no? Sí. Ahí están los billetes, nada más. Es lo único que digo. Bueno, te estoy diciendo. Por eso te lo dije. No te fienes tranquilo, primo. Tranquilo. Ahora me dice primo. ¿Estás de malas, Fabián? No, no estoy de malas. Pero ese es un tema delicado. ¿Por qué? Porque todos trabajamos... No, no, no. Es un tema delicado, me refiero... Yo solamente te he dicho hoy buenas noches. No, dije buenas noches. Con el señor le dije tarado y le dije que era... Si era Gil o no. Nada más. No soy ninguna de las dos. Aunque para ti lo pueda parecer. No, no, no. No lo eres. No lo soy. Pero a veces... A veces me hago el carácter. Te hablan por el chicharro y parece que... No, nada que ver, Fabián. Te terminas confundiendo con ciertas cosas. Yo nada más recordé... Me vendieron a muchas partes y fue por el rendimiento. Pero esa fue la más sonada, Fabián. Pero fue por el rendimiento que tuve. Bueno, me fui a Europa también. Pero la más sonada fue del Toluca a la América. Hoy te vi jugar contra el Madrid haciéndole un gol y te ibas a ir también al Madrid y no te fuiste. Y no me fui, está bien. Por eso. No te enojes, tranquilo. Ya no me quieras hacer, si yo no soy rencoroso. Nada más te recuerdo que por una carretada te vendieron a la América. Esto queda aquí, no pasa nada. Está bien. Está todo bien. También a Beto lo vendieron a la América. Y al Ruso lo vendieron a la América. No, pero no metas al Beto y al Ruso. Bueno, tú y yo te vendieron por una carretada a la América, ¿no? Sí, claro. Ahí está, es lo único que dije, ahí está. Te falté al respeto por decirte eso. Y si fuera por dinero, fíjate que no gané ni un dólar, ni un porcentaje por mi venta. No te lo pagaron. No me lo pagaron. Te jugaron chueco. No te lo pagaron. Esa es otra cosa porque lo tuviste que haber cobrado. Pero en ese tiempo no existía eso. Por eso. Sí existía, pero no te lo pagaba. No, no existía. Te jugaron chueco. Lamentablemente sí. Sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí.